Cajamar Caja Rural patrocina este programa. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos de una isla o cualquiera, en un lugar agrario, ganadero, poniendo en valor nuestra tierra, sus productos y su gente, dignificando el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. Bienvenidos a este tiempo que en Televisión Canaria dedicamos cada domingo a dignificar el noble oficio de ser agricultor, ganadero o pescador. La isla de Lanzarote mostró este año en la Feria Regional del Queso en Pino Rere, Tenerife, todo su potencial agroganadero, con un stand preparado por la Asociación de Queseros de la Isla, donde no solo ofrecieron los mejores quesos de la isla de los volcanes, sino el resto de productos locales que son una referencia, vinos, batatas, lentejas, chícharos, con la oferta gastronómica de saborear a Lanzarote. Fue una apuesta en valor respaldada por el cabildo de Lanzarote, en la persona de su consejero de Agricultura, Antonio Morales, como oportunidad para que los miles de visitantes de Pino Rere, conocieran la oferta de los productos gastronómicos que son un referente en la isla y se convierten en la base de saborear a Lanzarote. El Lanzarote ahora mismo son unas 20 queserías artesanales, todas de alta con su registro sanitario, con todo se incorporaron bastante gente joven, unas 100 personas de trabajo probablemente, es bastante importante porque está resurgiendo una gran parte del sector y se están incorporando al tema rural y al defender los alimentos de Lanzarote y los del tema rural. Hoy tenemos aquí tanto un fresco como un yogur, como unos gofios semicurados con pimentón y con gofios, ahumados, también trajimos ahumados y tenemos con esencias de romero por fuera, tenemos unos 7 o 8 productos diferentes que hemos traído este año aquí a Pirurel. En un principio un agradecimiento tremendo, orgullo también, por reconocer las queserías de Lanzarote artesanales que tenemos en muy poco tiempo, hemos legalizado 20 queserías y estamos haciendo un producto de un valor y de una calidad bastante aceptable y un producto seguro para el consumo. Sí, yo creo que hay bastante futuro, hay bastante futuro porque lo estamos haciendo, una de las cosas desde la cual lo que demandamos es empezar a hacer las cosas y hacerlas bien, no hacerlas mal desde el principio porque las cosas viciadas sabe todo el mundo como termina, pero yo creo que estamos bastante avanzados con el cabildo nos echa una mano por un lado, salud pública por otro, nosotros por otro, entre todos, hemos hecho un buen grupo y un buen producto. Bueno, yo creo que es una gran noticia, una alegría, una ilusión y creo que un impulso para la isla de Lanzarote en general, para el producto, pero sobre todo para los queseros y para el queso de la isla. Tengamos en cuenta que hace apenas seis años en la isla no había más de tres, cuatro queserías y hoy hay alrededor de 20. Eso supone que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo y sobre todo que la gente joven de la isla de Lanzarote se ha ilusionado y ha querido integrarse en el sector primario, en el sector de la ganadería del queso y por lo tanto estamos muy agradecidos, en nombre de ellos le quiero dar las gracias a la asociación Pinolere de Tenerife porque haya tenido en cuenta a la isla de Lanzarote, al queso de Lanzarote y a los ganaderos y a los queseros y a partir de ahora es seguir con el camino que se inició hace muchos años para posicionar el producto. El Cabildo hace años que apostó firmemente por apoyar al sector primario, al ganadero, al quesero, lo sigue haciendo en este momento y lo seguiremos haciendo en el futuro. Y la apuesta primera es que hay que colaborar y ayudar, por lo tanto todos los mimbres que tenemos a disposición, todo el personal y por supuesto quien les habla como consejero a disposición del sector para facilitar las cosas, principalmente la burocracia. En segundo lugar creo que es fundamental adaptar la norma a las realidades, el sector primario ha sido muy perjudicado por esas normas que se hacen desde los despachos y desgraciadamente afecta después al que está en el día a día trabajando cerca a la ganadería o cerca a la agricultura, por lo tanto ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer, espero que se venga a resolver con la nueva ley del suelo y en tercer lugar colaborar con ellos y ayudarle para posicionar el producto ya no solo en la isla de Lanzarote y en Canarias, sino también en la península que tan demandado está haciendo. Es un proyecto que está arriba de la mesa, que espero que dé la luz a final de este año, ese proyecto de que las queserías sean visitables, tanto las explotaciones ganaderas como las queserías, ya algunas están para poderse visitar, están actas, otras hemos iniciado en este momento un plan para mejora de instalaciones ganaderas principalmente, estamos hablando de que los quesos de Lanzarote en los últimos años, los quesos artesanales han recibido reconocimientos, medallas de bronce, de plata y de oro, ya no solo en Canarias, ya no solo a nivel nacional, sino también internacional, eso quiere decir que estamos preparados y posicionados. Cuando vamos a las ferias, acabamos de venir de Gourmet en Madrid y la verdad que me lleva una gran alegría cuando la gente, pues bueno, dueños de restaurantes, humillers, de prestigio, que echaban de menos que el producto de Lanzarote no estuviera en la península para ser más accesible y que puedan tenerlo en sus negocios. Hay un compromiso por parte del capital Lanzarote que durante este año vamos a hacer todos los esfuerzos para que el producto también esté en península. Evidentemente tenemos otras limitaciones en las producciones, pero eso quiere decir que cuando hay calidad al final se paga por ello. Y por otro lado vamos a estar en las ferias evidentemente, pero ya no venimos a las ferias solo para que nos conozcan como que somos en Lanzarote tenemos un producto, sino que en esas ferias lo que pretendemos es ya no solo venderlo, sino que la gente sea un motivo para que la gente pueda visitar nuestra isla y pueda consumir allí nuestro producto. Por eso hoy en Pinorere es una de ellas, San Mateo será otra, en Fiaga por supuesto. Es decir, hemos pasado de esas ferias para ir y hacer representación tanto del sector como institucional y hemos pasado a estar presentes para captar clientes para que vayan a traer a Lanzarote. Iniciamos el recorrido de la actualidad informativa de la semana anunciándoles el concurso oficial de quesos agrocanarias 2016 que ya tiene fecha 12 y 13 de mayo, o sea, la próxima semana, en el Potel Botánico del Puerto de la Cruz, en Tenerife. Ser también organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias, que quiere reconocer las mejores producciones del archipiélago aportando un distintivo de calidad a los ganaderos, lo que ayuda a promocionar el producto y mejorar su comercialización. Los participantes en el concurso son producciones elaboradas con leche cruda pasteurizada de cabra, vaca, oveja o submezcla que según su grado de maduración se clasifican en tiernos, semicurados, curados, viejos y añejos. La muestra admitidas a concurso serán valoradas por un panel de expertos catadores siguiendo el sistema de cata ciega. De los quesos al vino, Para hablar de la Casa Museo del Vino de Tenerife, en el Sausal, que tiene un nuevo museo ampliamente renovado que aborda la temática sobre la cultura vitivinícola de la isla desde el inicio de su historia hasta hoy. El Museo de la Vid y el Vino presenta una serie de paneles muy ilustrativos y divulgativos sobre la realidad de hoy, contada a través de la historia en varios idiomas con fines divulgativos y turísticos. Es una buena oportunidad para conocer historia, cultivos, evolución, paisajes, vinos, botellas, utensilios en la viticultura. Hablamos de fresas porque este domingo en Balsequillo, Gran Canaria, se celebra la Feria de la Fresa, principal cultivo de la zona, donde se repartirán gratuitamente para ser degustadas más de 800 kilos de fresas. Fresas Finca La Palma es una empresa familiar que este domingo va a ser distinguida en Balsequillo por su impulso a la producción integral, respetuosa con el medio ambiente, que promueve el proceso de la calidad de esta fruta. La sociedad Finca La Palma empezó a funcionar en 1986 con el padre de los actuales propietarios. Y hablamos de red de riego porque el gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua y el Cabildo del Hierro han iniciado los trabajos para ver cómo incluir en la planificación hidrológica de la isla las obras de riego de la zona de Isola San Andrés, una obra de gran importancia para la isla, por lo que se está estudiando la posibilidad de integrarla en los proyectos hidráulicos insulares y llevarla a cabo. Está demostrado que una alimentación sana y equilibrada basada en el consumo de frutas y hortalizas favorece nuestra salud y bienestar. En el sector agrario canario trabajamos para ofrecerte productos frescos, singulares, de calidad y con las máximas garantías de seguridad alimentaria, obtenidos mediante prácticas sostenibles que protegen la biodiversidad y contribuyen al desarrollo de la economía canaria. Nuestra tierra es tu despensa. Elige productos locales. Un beneficio para nuestra salud, economía y medio ambiente. El anteproyecto de la nueva ley del suelo en estos momentos en debate público con la previsión de que en junio entre en el Parlamento de Canarias está siendo explicado por el presidente de nuestra comunidad autónoma, Fernando Clavijo, allí donde tenga oportunidad y donde el sector interesado se lo demande. Recientemente, en el Hotel Menseis de Santa Cruz de Trelife, en un foro organizado por la cadena Sera en Canarias y ante un nocturido público en el que se encontraban representantes de los diversos sectores de la vida del archipiélago, la política, la empresarial, la sindical, la social, la económica y la agraria, para escuchar del presidente las ventajas que para los productores traerá la nueva ley del suelo una vez esté aprobada, ya que posibilitará el uso complementario con nuevas instalaciones, facilitará la legalización de explotaciones y permitirá que las obras más urgentes y de menos calado se puedan realizar de manera inmediata con sólo el permiso municipal. La nueva ley prima el suelo rústico al establecer que todo suelo que no esté clasificado o protegido es rústico y además ayudará a la obtención de rentas complementarias y el desarrollo de actividad agraria y ganadera en sus explotaciones complementarias. Los agricultores y ganaderos con esta reforma legislativa lo que van a ganar es en tranquilidad, seguridad jurídica y ahorrarse muchísimos problemas y trámites burocráticos a la hora de poder desarrollar su actividad. No podemos decir que apoyamos el campo, que apoyamos a los que trabajan en el campo y producen los alimentos, lo que nos comemos, si luego al final le hacemos un laberinto normativo y urbanístico para poder sacar adelante lo que es la legalización de sus explotaciones o el desarrollo de actividades complementarias. Esta ley va a ser muy respetuosa con el suelo rústico pero también va a permitir que se desarrolle la actividad económica inherente en su suelo que no es otra que la primaria. La calificación territorial que es la doble licencia definitiva, la del Ayuntamiento y la del Cabildo, se suprime totalmente. No es necesario pedir dos licencias para reponer un invernadero que se lo ha llevado el viento o un muro que la lluvia ha caído y que hay que mantener el sorribo para poder plantar. Con lo cual eso es uno de los grandes logros de la ley que han valorado muy positivamente el sector primario. Bueno, lo que va a permitir es no consumir más suelo rústico pero sí introducir las mejoras para la consolidación y el mantenimiento de esos inmuebles. Los inmuebles que están, están y lo que hay es que permitir que se pueda desarrollar. Inclusive, si estamos hablando de explotaciones o instalaciones industriales que tengan que ver con la producción de leche, con quesería, inclusive se puede permitir hasta la ampliación de las mismas siempre y cuando sean motivadas por la adaptación a leyes, por ejemplo, de confort animal. Nos hemos encontrado con casos de que granjas de pollos que en un momento determinado se hicieron con unos estándares legales que luego por la ley de confort animal han tenido que ampliarse, han tenido que cerrar porque no han podido optarse por estar en suelo rústico. Esto lo va a propiciar. Va a permitir que se legalicen con la ley porque esa es la realidad, vamos a ver. No van en contra del territorio, todo lo contrario. Cultivan, protegen nuestro paisaje y forman parte de nuestra forma de vida. Lo que simplemente es como en su día se hicieron, en muchos casos son herencias de abuelos o de padres que no se llevaron con los papeles adecuados en su momento porque nadie pedía licencia por una granja de vacas porque todo el mundo tenía una vaca o unos conejos o unas gallinas en casa para hacer los huevos. Pues esa realidad ahora, todo el entramado jurídico que hemos montado les impide su legalización. Lo que vamos a hacer es resolver eso. Es una oferta turística complementaria pero que también puedan consumir y degustar los productos de la tierra, los caldos y los vinos que producimos en Canarias que tienen premios internacionales, nuestros quesos, todo eso va a ser complementario a la hora de poder desarrollar esa actividad. Porque bueno, porque produces el vino, tienes tu bodega, tienes una oferta complementaria que te permite vender de manera directa tu vino y que gran parte del valor añadido que se genera se lo queda el agricultor. En muchas ocasiones solo le llega el 20 o el 30% del precio final al que se venden los productos que ellos cultivan y trabajan. Estamos intentando hacer viable económicamente y que sea atractivo para la gente joven porque es una parte importantísima como lo es en Alemania o como lo es en Inglaterra. Bueno, el objetivo es que esté en julio en el Parlamento, que esté sometido a debate, que el régimen de sesiones sea intenso dada la importancia y que al final, antes de que acabe el año, podamos tener la ley aprobada. Los vinos con denominación de origen de Gran Canaria han tenido una acogida única. En el descorche de la producción del 2015 estuvieron todos los que tienen que estar en una apuesta de presente y de futuro por los vinos con denominación de origen de esta isla. 24 bodegas de las 72 que hay registradas acudieron a la cita por ofrecer su mejor escaldo. Bodegueros, viticultores, responsables de compra del corte inglés y de la cadena SPAR, así como de restaurantes y hoteles, para que se hable de él y bien. Esto es Sembrar Futuro, Crear Ríquez. Es muy importante para el sector porque de cara a lo que es la grande superficie, los comercios locales, pues conocen los productos de aquí y conocen la importancia que tienen nuestros productos, nuestros quesos, nuestros vinos. Yo creo que es un punto muy importante para todo el sector. A mí me asombraba la tan alta presencia de gente aquí. Estoy lleno. Y la verdad que sí, hombre, para el sector yo creo que es un acto en estos momentos fundamental. Hay que darle un poquito de continuidad a este tema. Pero bueno, si la gente, los consumidores empiezan a detectar el potencial que tiene el vino nuestro, pues mira, bienvenido sea. Indiscutiblemente. Y es lo que le da valor. A ver si la cadena sigue funcionando, y llega al final al consumidor final, que es lo que realmente pondría en valor nuestro viñedo y nuestro vino. El sector del vino en Gran Calaria ha crecido de una forma importante, de una forma sostenible también, y además buscando la excelencia, que es lo, entiendo, el mejor destino del sector, porque al final la pelea por el producto económico nos lleva a que siempre hay un competidor que pueda ser capaz de hacerlo más barato, pero no mejor. Entonces entiendo que el vino de Gran Canaria ha buscado un nicho de crecimiento interesante en el producto de calidad, buscando la excelencia, y aparte, bueno, pues tratando de que el sector, el sector vitivinícola tenga un crecimiento importante y sostenible, sobre todo. La apuesta de nuestra, del corte inglés, del grupo, es apostar por un producto de kilómetro cero, de que se esté haciendo lo más cerca posible de donde lo comercializamos, que es en la propia ciudad. Entonces, a partir de ahí, tenemos hecha una apuesta clara por el producto local y contra más inmediato seamos capaces de tenerlo en nuestras tiendas para que el cliente lo pueda consumir mucho mejor. Sí, el cliente cada vez está más interesado en primero que el producto sea lo más fresco y lo más inmediato posible. Entonces, a partir de ahí, tiene mucho interés en que sea un producto local, primero que nada, y que esté bien tratado y que haya una preocupación de que sea un producto bien terminado y de calidad, buscando, como le decía antes, la excelencia, ¿no? Que es lo que entiendo de que el cliente está buscando cada vez que su alimentación sea lo más sana y lo más excelente posible. Gran Canarias tiene mucho potencial. O sea, tenemos una parte de cultivo muy escasa todavía, o sea, que tenemos potencial de crecimiento en cuanto a la agricultura, el sector primario y en la distribución también, por supuesto. La primera exigencia, desde luego, es la calidad del producto porque al final el cliente es lo que nos está exigiendo a nosotros. El cliente lo que exige en el producto local es que sea un producto bien hecho, de calidad y que sea un producto que cada vez le sea desde el punto de vista de naturalidad y de salud, le aporte. Entonces, el cliente está buscando que le aporte un producto de mucha calidad y que cada vez sea mejor. La excelencia, que es lo que hablábamos anteriormente, es una exigencia de nuestros clientes que tenemos que trasladar al sector para que cada vez sea más impetuoso en la búsqueda de esa excelencia. muy contento, muy contento por la gran cantidad de gente que ha venido porque al final de lo que se trata es de promocionar los vinos de Gran Canaria y que la gente sepa in situ que estamos produciendo vinos que no le envidiamos nada a ninguno vino producido en ninguna zona del mundo. Que se sepa que en Gran Canaria y en Canaria se están haciendo muy buenos vinos y entonces tenemos que hacer que los canarios defendamos nuestros productos y promocionemos allá donde fuéramos los vinos de Gran Canaria. Aquí están reunidas 24 bodegas. Pocas veces en la isla de Gran Canaria ha habido un evento de estas características. Yo me atrevo a decir que nunca se han juntado 24 bodegas bajo un mismo techo. Nosotros independientemente del potencial que tiene actualmente que cada vez es mayor nosotros ya llevamos años apostando por nuestra tierra y una de las cosas que tenemos ya en nuestras tiendas vendiendo es el vino de Gran Canaria. Hay vino de Gran Canaria y el resto de islas. Vendemos vino de todas las islas desde Reño a Tenerife o de aquí. Y nosotros ya la apuesta la llevamos años haciendo y vemos que cada vez la calidad es mejor por lo cual eso significa que yo soy partidario incluso de que en la campaña de Navidad esté incorporado en las cestas de Navidad los paquetes nuestros de Navidad porque al fin y al cabo es una mejor manera de darlo a conocer porque tenemos que sacarlo fuera pero si los bodegueros hacen esos malidajes con los quesos estarán estarán el día 8 en Balsequillo en la fiesta de la fresa ahí estarán los bodegueros también unos cuantos y eso de alguna manera hay que ponerlo en la calle eso hay que ponerlo de alguna manera en valor porque al final al final no tiene nada que envidiarle a un vino más o menos de península y se puede vender perfectamente nosotros apostamos totalmente por el sector primario en Gran Canaria no solo de vino de vino e incluso la agricultura por supuesto y una cosa que se está quedando un poco atrás es la ganadería que también tenemos que apostar mucho más por la ganadería que en principio todavía no se ha arrancado como tiene que ser pero ya el tema de quesos el tema de carne también ahora mismo lo sabes que está de moda ahora el collino negro canario por eso hay que potenciarlo porque tiene su valor añadido y al final hacemos tierra porque todo revierte en la propia isla porque el producto local es más fresco es un producto que está elaborado de una manera más sana más artesana no tiene tanto producto añadido no tiene tanto conservante y eso se valora mucho una verdura que cojas aquí en cualquiera de los pueblos de nuestras islas ya no es que chale conservante para que dure un mes y tal eso es fresco eso la gente lo valora mucho en los últimos 15 años ha habido un esfuerzo muy grande de los productores de la bodega por mejorar por hacer las cosas mejor por hacer no solo tener buenas cepas que tienen buenas uvas sino los caldos cuidarlos bien y bueno la muestra es esto hay una hay una proyección una calidad contrastada un reconocimiento de la sociedad de Gran Canaria de estos vinos aquí tenemos bodegas que están vendiendo todos los meses miles de botellas en Estados Unidos por ejemplo por ejemplo y en los mercados más exigentes y eso que nuestra producción es pequeña pero bueno ahí estamos antes no era frecuente en los restaurantes tener vinos de Gran Canaria en las cartas ahora ya cada vez más cada vez más unos otros según el tipo de restaurante están unos están otros pero que duda cabe que estamos ante una oportunidad para un sector que ha estado hasta cierto punto deprimido pero ahora despierta y empieza a mostrar su esplendor siembra futuro crea riqueza ¿cuál es tu siembra? los que hemos vivido cerca del mundo rural unos porque lo han visto y otros porque se lo han contado sus padres y sus abuelos conocemos la importante labor que antaño prestaron ciertos animales en el mundo agrario como las vacas y los toros las yuntas con ellos se alaba la tierra se sembraba la cebada el trigo hasta las papas se trillaba en la era pero también tanto las vacas como los toros fueron utilizados como medio de transporte con su carreta o como medio de fuerza para bajar troncos de pino del monte mover pesadas piedras en la construcción de paredes de finca o de estanques o embalses de agua animales que estaban en constante actividad desde hace unos 10 años un puñado de jóvenes ganaderos y no ganaderos de este que esté hoy más de 80 crearon la asociación de bolleros de la villa para potenciar una de las tradiciones que hoy gracias a ellos recobra vida espectáculo y aceptación que es la exhibición de animales de yunta en el campo las pruebas de habilidad con el ganado comienzan por pasar sobre tierra arada subir rampas pasar por un foso superar varios hoyos hacer un zig zag hacer un giro de 360 grados sobre una rueda caminar hacia atrás 30 metros y llamar al ganado desde 30 metros de distancia todo un espectáculo que en esta ocasión estuvo apoyado por granero y que al final Domingo Cruz con su yunta consiguió la mejor puntuación esto comienza por un grupo de amigos aquí de Teguete que empezamos montando la sociedad la sociedad no solo de ganaderos sino puede ser hay socios con caballos con burros con perros con cabras admitimos toda clase de socios y esta empezó una prueba diferente con el ganado hacerlo porque aquí lo tenemos casi todo el ganado que está en Teguete para exhibiciones y entonces para hacer una cosa diferente pues todos tenemos una exhibición unas siguientes pruebas que en principio tenemos una tierra arada que tiene que entrar la yunta y salir con con la carreta cargada cada carreta trae si son de vaca lleva 400 kilos si son de toro lleva 600 kilos y se empieza por una tierra arada que entra la yunta y tiene que sacar la carreta después una rampa que tiene que subirla pararse arriba y seguirla después un foso que tiene que entrar la yunta y salir por el otro lado ahí parándose en el fondo del foso con la carreta después tenemos varios obstáculos que son unos hoyos dos hoyos en cada rueda cada vaca diferente tiene que tirar uno al lado y otro al otro lado después tenemos cuatro giros cuatro giros que los tenemos aquí detrás que tiene que hacer los sisa y después tenemos un círculo en el suelo que tiene que meter la rueda dentro y girar 180 grados alrededor después lo pone como están viendo ahora mismo la carreta se está poniendo en un punto de salida y tiene que llamarla todo un minuto de silencio todo el mundo tiene que estar callado y él tiene que llamarla la yunta y que las vacas le vayan al guayer y para eso estamos mandando silencio ahora mismo todo el mundo callado para ver si las vacas lo responden esperemos que sí aquí no lo hacíamos antes aquí se hacía subir una carreta de trigo por un vallado y llegar a otra yunta y acompañarla para subir a la carreta a llegar a la era hombre eso amontonado todo mismo todas las tierras aquí se hagan con vacas todo y se asurcaba con vacas las tapaba con vacas las acechaba con vacas las acogía con vacas y nadie en delante pero ya hoy si uno se quita delante entran para el barranco esto tiene mayormente como hoy es un vicio es un vicio porque no dando poco da poco pero antes sí daba y si vivía de eso pero ya hoy nada aquí mismo las hierbas se destrozaron mira yo tuve los toros y mayormente si me empujaron me llegaron a empujar pero a toparme no no a toparme no nada los toros yo decía adiós no me empujaron lo tuve mucho no se vería de perder porque es una traición que es muy muy bonita y que cualquiera tiene una yunta y tú me quieres ganar a mí y yo te quiero ganar a ti y yo soy una porfía muy bonita este concurso de yuntas que vemos hoy aquí en Tegueste pues una parte más de la cultura de la tradición que existe en Canarias con el tema del manejo de estos animales anteriormente hemos visto días atrás hemos visto el concurso de arrastre y también ahora tenemos el concurso de manejo de yuntas que de alguna manera ponen valor en los trabajos tradicionales que existían en agrarios el manejo de estas yuntas tanto para las labores de agricultura como las labores de transporte de forraje y pastos y pastos agricultor ganadero o pescador y explicarles con nuestros propios agricultores la garantía que tiene consumir productos de nuestra tierra porque son naturales son frescos son cercanos generan riqueza crean empleo conservan el paisaje potencian el agroturismo y hacen que nuestra isla sea más sostenible ya lo saben queremos invitarles a que cada mañana nos acompañe aquí en Canarias Radio La Autonómica desde las 6 de la mañana Canarios de Campo y Mar Siembra futuro Crea riqueza ¿Cuál es tu siembra? Hemos llegado al final de este programa gracias por la atención prestada gracias también por ese compromiso que está adquiriendo semanalmente de consumir más producto local porque usted es consciente de que lo que ofrece el producto local no lo ofrece el importado el producto local es más natural más fresco cercano nutritivo saludable genera riqueza crea empleo protegemos el paisaje potenciamos el agroturismo y de alguna forma también hacemos que la isla sea mucho más sostenible gracias por ese esfuerzo y por esa concienciación semanal volveremos a encontrarnos dentro de una semana dentro de una semana pero si lo prefiere sabe que cada día estamos en Canarias Radio La Autonómica a las 6 de la mañana con Canarios de Campo y Mar La Agua Taca dice canarios cantos cantos ¡Gracias! ¿Lo cogiste o no? ¡Gracias! ¡Gracias!